No, no hay tanto, y tanto, y más sabiendo que el tiempo que iba a hacer y... No hay más, pero es que esto no es hoy, es todos los días. Hay que hacerlo todos los días, si no estamos totalmente equivocados. Segunda división y este campeonato tan duro, no se puede hacer otra cosa, que no sea esta. Bueno, bueno, en la primera parte la verdad que sí, que hemos jugado bastante bien, la segunda no tanto, bueno, ellos han empujado, nosotros nos ha faltado aire fresco arriba para mantener la pelota y para lucharlas todas, porque este partido se ganaba arriba, no dejando que el rival la sacara cómodo y no dejando que el rival la enviase allí a nuestro campo. Y al final hemos dejado un poquito y hemos pasado algún problema. No, me deja satisfecho que hemos conseguido tres puntos ante un magnífico rival y nada más. Lo demás es ahí, está ahí, pero bueno, a mí lo que me deja realmente satisfecho es ganar. Ganar y como lo ha hecho el equipo hoy, es una manera bonita, porque el equipo se ha dejado el alma, todos, y es que aquí no puede, esta historia se la digo a ellos, que nosotros no podemos jugar con 11 ni con 18, tenemos que jugar con los 23 que estamos ahí y saber lo que queremos, y lo que queremos es muy fácil, es competir. Y competir en segunda división es, si eres bueno, corre, y si no eres tan bueno, pues corre el doble. Y ya ni más, porque estaba apuntado el primero, porque ya tenemos, aquí ya hemos fallado todo, o casi todo, el próximo no sé quién será, buscaremos uno, porque estamos el sábado comentando cositas y se nos caen aquí. Es decir, el que falló fue Saúl, el último la metió a Arón, pero no estaba, y ahora le tocaba a Rocha, aquí a la cola, el que no lo meta es para la cola, si hay uno que los mete todos es el que tirará.